Dime que te vas Prefiero eso a sentir que te tengo Pero ya no estás Ya no puedo más Me cuesta entender Porque yo sigo tan feliz contigo Y tú ya no lo estás Nada puedo hacer Pero si te vas Solo te pido Quédate una noche más Para que en tus sueños No me tengas que colar Dime la verdad De por qué te vas Te di mi amor No te lo vayas a robar Porque como yo nunca jamás Te van a amar ¿Ahí por qué te vas? Ya sé lo que está pasando Yo me estoy muriendo Tú me estás matando Dime cuánto tiempo vas a estar jugando con mi corazón Que todas tus mentiras me las llevo puestas Tantas preguntas, tantas preguntas sin una respuesta Te quiero decir pero no has sido honesta Dime que te cuesta Dime que te cuesta darme una razón Tú puedes obligarme a estar en tu pasado Y condenarme a tu lado Y condenarme a tus besos usados Una noche más Para que en tus sueños Y condenarme a tus sueños No me tengas que colar Dime la verdad Dime la verdad De por qué te vas Solo quiero hablar Te di mi amor No te lo vayas a robar Porque como yo nunca jamás te van a amar Ay, porque te van Pero no me pidas que no sueñe contigo Mientras más te alejas, más te quiero conmigo Pero si te vas, pero si te vas Solo te pido quédate una noche más Para que en tus sueños no me tenga que colar Dime la verdad, de por qué te vas Te di mi amor, no te lo vayas a robar Porque como yo nunca jamás te van a amar Ay, porque te vas Ay, porque te vas